Es muy raro que no aparezcan síntomas de ansiedad en la enfermedad, ¿vale? Hay pacientes que con el tratamiento psicológico es suficiente, entonces es estupendo, y hay pacientes que necesitan un poco de medicación, casi siempre los pacientes que necesitan medicación son pacientes que ya vienen con una historia anterior de ansiedad, igual ocurre con la depresión, ¿vale? Deciros que todo el mundo tenemos bajo estado de ánimo, que todo el mundo tenemos nerviosismo, pero se queda ahí. Empieza a ser problema cuando por el nerviosismo o por el bajo estado de ánimo dejamos de hacer cosas de la vida en realidad. Ahí es cuando los psicólogos hablan de problema. ¿Fobias o miedos? Pues, muchos. Miedo a las inyecciones, que es lo que más nos encontramos. Es que no me van a encontrar la vena, es que me va a doler mucho, es que... Miedo a los tratamientos y miedo a la muerte, también mucho, pero es normal. Yo en terapia hablo con los pacientes de la muerte, si no lo piden, ¿vale? Como una cosa natural. Igual que el cáncer hay que hablar como una cosa natural, que no es la lepra ni nada de eso. Es cáncer como una persona tiene diabetes o como otra persona ha tenido un ictus. ¿Ya está? Es así. ¿Por qué el que tiene un ictus va a pasar lo mejor que el que tiene un cáncer? No tiene por qué. Es que eso depende mucho de la persona. Y luego hay pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que se produce cuando se vive una experiencia traumática. Por ejemplo, no sé si veréis en la tele un documental que salió una mujer, el tsunami que hubo, que se hizo una película, era imposible. Si os diste cuenta, todos los síntomas que tenía desde un estrés postraumático. No podía dormir, tenía como flash de lo que había vivido y todo eso. Esto pasa también en pacientes con cáncer cuando el diagnóstico les ha sentado fatal. Fatal es que se han quedado bloqueados eso. Entonces cuando una persona tiene trastorno de estrés postraumático, el tratamiento es maldado. ¿De acuerdo?